¡Ya! ¡Mira, mira, mira! ¡Va el avión, va el avión aterrizar! ¡Va el avión, miau! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Come, come! ¡Ese es pollo! ¿Quiere agua? ¡Agua! ¡Eso! ¡Yo lo tengo! ¡Papá! ¡Eso! ¡Coma! ¡Y ahora un poquito de arroz! ¡Bebe agua! ¡Bebe agua! ¡Eso! ¡Ay, esos niños son tan buenos! ¡Y vamos con el arroz! ¡Eso es! ¡Qué niños más buenos! ¡No, no, no comiste, no! ¡Falta todavía más! ¡Mira! ¡Ahí va a dar el avioncito! ¡El avioncito! ¡Aterrizó el avioncito! ¡Un poquito de pollo! ¡Pollito, el pollito, pollito! ¡Tú estás grande! ¡Tú estás grande!